Estimados amigos del Arca de Noé, me encuentro en Jerez, Zacatecas, de nuestro querido México. Y bueno, pues quiero decirles que a través del Arca de Noé andamos recorriendo muchas partes de la República Mexicana. Y hoy estamos en el paraíso, una nevería desde hace muchos años, la Casa del Raspanieves. Bienvenidos, vamos a pasar. Miren, en esta nevería el paraíso es desde 1940. Bienvenidos. Y la música no puede faltar, miren nada más qué lugar tan bello. Si usted viene a Jerez algún día, no puede dejar de pasar aquí en esta nevería. Miren nada más qué fotos del recuerdo tienen aquí. Y la gente, mire, está disfrutando la nieve exquisita de este lugar que se llama Jerez, pueblo mágico de Zacatecas, México. Vamos a hacer un recorrido breve para ver las fotografías. Miren nada más. Aquí están las fotos del recuerdo de este increíble lugar. Miren nada más. Y aquí están los raspanieves de guayaba, vainilla, café, plátanos, frutos rojos, nuez, coco, mango y lo que usted quiera. Y hay nieve de vainilla, chocolate, mezcal, canela, cajeta. ¿Qué le parece a usted este lugar? Jerez de García Salinas. Pueblo mágico. Vamos a probar la nieve a ver qué tal está. Miren amigos del Arca de Noé, para que vea usted cómo se sirve la nieve aquí en Jerez. Y bueno, otras botanas, todo muy rico. Así es que cuando usted venga a Jerez, tiene que disfrutar todo esto que hay aquí, en este maravilloso lugar que se encuentra frente al jardín principal. Un abrazo a todos a través del Arca de Noé. Y aquí andamos, navegando para todos ustedes. Gracias.